Corazones, bienvenidos a una entrega más de nuestro programa. Hoy les traigo un contenido súper variado y especial como cada semana. Vamos a hablar de pago de impuestos, vamos a hablar de ese tema tan importante, inmigración y de salud. Nuestro invitado musical, una sorpresa que usted no se debe perder. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Noches con Sandra Corazones, y aquí nos encontramos con un invitado súper especial. Ahora que estamos a principios de año, señores, donde empieza el año fiscal, donde usted tiene que desembolsar esa cantidad de dinero para pagar sus taxes, aquí está el invitado que les va a decir a usted cómo usted puede ahorrarse ese poquito de dinero más, cómo usted puede hacer un tipo de arreglo, para qué, para que le salga mucho mejor la paga de sus taxes. Y él es nuestro colector de impuestos del Condado Hidalgo, Paul Villarreal. Hola Corazones, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien agradecido con la invitación. Aquí estamos para avisarle a nuestra gente que el 31 de enero era el último día que se podía pagar las taxas, la base, pero el día primero de febrero en adelante. También tengo buenas noticias para las personas que tengan su residencia. Si tienen su residencia y aplicaron en el Appraisal District, les puedo hacer un contrato para que puedan pagar por mes, por pagos. Eso quiere decir, mientras estén pagando cada mes, el día primero de julio normalmente se hace el 15% de los abogados, pero si tienen el contrato conmigo, entonces ese 15% no se les va a agregar mientras estén dando sus pagos. Pero tienen que ser su residencia y tienen que aplicar con el Appraisal District como que es su Homestead Exemption. Lo más importante es que cada mes que se hace febrero, marzo, abril, se va haciendo el interés más grande. Más grande. Entonces, con este contrato, el que tengas tu residencia y la exención, se le cobran los intereses mucho menos, más bajos. Mucho menos. Pauli, y vamos a refrescarle un poquito la memoria aquí a nuestro televidente. ¿De qué está encargado nuestro colector de impuestos? Pues, muchas gracias. Es una pregunta muy buena. Fíjese que tengo ya trabajando desde el 85 en la corte. Sí. Soy aproximadamente, tengo como unos 31 años. No, algo muy importante es que el recaudador de impuestos, mi responsabilidad es de colectar las taxas y también vender las placas de los carros. Muchas de las veces las personas piensan que mi responsabilidad es también poner los valores de las propiedades y eso no lo hago yo. No pongo la tasa tampoco. Eso lo pone ya la ciudad, la escuela o el condado, los representantes de la mesa directiva. Pero yo nomás recaudo, no pongo los valores ni les subo ni les abajo porque no es mi responsabilidad nomás de colectar. Ok, ya ustedes saben. Y Pauli, cuéntame una cosa. Si yo vivo en un condominio de renta, ¿yo tengo derecho a hacer ese contrato para pagar a plazo que hablamos hace un ratito? Fíjate que si estás rentando el condominio o estás en un apartamento, como no es tu casa, pero residencial principal, no calificas para ese contrato. Entonces eso es nomás para las personas que tienen su casa, su residencia propia, donde viven ellos, ellos sí califican. Entonces hablando de dinero, al fin del año, como aquí dicen, en un año recado más de un billón de dólares para las ciudades, escuelas y el condado. Es una responsabilidad grande, pero con tanta experiencia me gusta colectar lo más que se pueda para que haga servicio para toda nuestra comunidad. Eso está perfecto. ¿Y los de más de 65 años, Pauli? Para las personas que tienen 65 años, están deshabilitados o veteranos, ellos pueden aplicar para las excepciones. Tienen que ir al Appraisal District, que está aquí en Edinburgh. Entonces, a lo mejor ya lo tienen, pero si no lo tienen, pregunten, porque es muy importante. Cuando uno aplica para el Homestead Exemption, que viene siendo su residencia, su casa principal, ahí se le descuenta como $25,000 del valor, que estamos hablando de unos $300 de descuento. Entonces, ya cuando la persona tiene la edad de 65 años, ya estamos hablando de otros, como quien dice, a lo mejor otros $100 más. Para las personas que están en febrero, hay que pagar los impuestos para el 28 o antes, porque el día primero de marzo, estamos hablando del 9%. Aplica sobre lo que ya usted tiene que pagar, del interés de un 9%. Y va aumentando, en abril se es el 11, y luego se va a mayo, que viene siendo el 13, el 15, y antes del día 30 de junio, ya estamos en el 18. Sí. Entonces, hay que pagar los impuestos, porque el día primero de julio se agrega el 15% de los abogados. Entonces, ya estamos hablando de un poquito más. De mucho más dinero. Así que, amigos, hagan sus ajustes, hagan sus cuentas, para que paguen sus taxes antes del primero de julio, para que se evite pagar más de lo que tenemos que pagar. Hay personas que a lo mejor no quieren ir a la oficina, pero también lo pueden pagar por la página que tenemos. Y pueden pagar con e-check. Para las personas que tengan su chequera, como el routing number y el check number, puedes pagarlo por la página y no se te cobra ningún interés por hacerlo. Por hacerlo. Es algo que es algo muy beneficioso. Fábuloso. Para todo. Hay personas que digan, pues yo estoy en Alaska, estoy en otra parte del mundo. Métese a la página, entonces, en el www.hidalgocountytext.org, y de allá puede pagar también sus impuestos. Bueno, Paul, corazón, ha sido un placer enorme haberte tenido aquí con nosotros, como siempre. Gracias. Bueno, ya ustedes saben, corazones, ahora vamos a una pausa comercial y seguimos con nuestro programa. So, finalmente, the climate report. Wait, it looks like I'm receiving an alert. Oh my gosh, the sun is rapidly approaching Earth. It could be a huge heat wave. Looks like the end of the world. Who are we going to call? это how are we going to call? Hey! Ahora informe a ti que todo es de vuelta al normal. Gracias por el cool patrol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para despejar esas dudas está aquí nuestra experta Verónica de la oficina de abogados Kennedy Salinas Loffer. Hola mi amor, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Ana. Gracias por tu invitación. Ay, pero cuántas incógnitas en la calle y cuántas personas que llaman a preguntar diferentes tópicos acerca de su proceso, de cómo va. Pero uno que me han preguntado bastante, Vero, es del famoso patrocinador. Tú me puedes hablar qué es un patrocinador, cuáles son los pros, los contras. ¿Cómo lo puedo encontrar? Ok. Un patrocinador es, si tú estás pidiendo a tu esposo, tus ingresos anuales no hacen el estándar que pide inmigración. Ok. Entonces, tú puedes pedir, preguntarle a alguien que te ayude, que gane bien. Ok. Hay una tabla con los ingresos. Ok. Al él calificar, él sería el patrocinador. Ok. Se piden información básica como si es residente, ciudadano, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, income tax, talones de cheque. ¿Cuáles son los pros y los contras? Un patrocinador se hace responsable de la persona que tú estás pidiendo por 10 años. Ok. ¿En qué se hace responsable? Suponer que tú pidas ayuda, asistencia médica. Tuvo un accidente, pides ayuda, asistencia médica, perdón. El hospital en sí, tú calificas, te lo da, porque no checa el estatus. Ok. Luego, luego. Ok. Pero hay en un punto que inmigración lo pesca y la asistencia médica también, lo primero que hacen es cobrarte a ti. Si tú no pagas, se van con el patrocinador. Entonces, el patrocinador tiene que pagar esos... Pagar esa cuenta de hospital que le pasó a la persona que todavía está en un arreglo de estatus migratorio. Exacto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere que esa persona sea una carga para Estados Unidos. Pero si esa persona a la que tú pides se le da su residencia por dos años, es una residencia condicional, remueves condición, al decir tres años casado contigo, él se puede hacer ciudadano. Entonces, una vez ya ciudadano, el patrocinador se desblinda de cualquier obligación. Ok. Si esa persona no se hace ciudadano, son diez años lo que el patrocinador tiene la obligación, Dios no lo quiera, pides asistencia médica, estampillas. Entonces, si tú no lo pagas, se van a ir con el patrocinador. Y esa tabla la da inmigración. No la ponemos ni los abogados ni nadie. Inmigración la da. Ya usted sabe. Pero, ¿qué podemos recibir de ayuda allá en Kennedy Salinas? Entonces, todo tipo de ayuda. Tratamos de asesorar a la gente lo mejor que podamos. Somos una firma, como se lo he dicho a nuestros clientes, muchos ya los he atendido de nuestros televidentes. Digo nuestros porque ya me considero parte de tu vida. Claro que sí. Usualmente los consulto yo cuando es de inmigración. Suelo decirles la verdad. A veces duele. Sí. A veces no les gusta. A veces se van muy complacidos porque en otras oficinas quisieron cobrarles, no sé, mucho dinero. Y es un caso que en realidad, pues no hay caso. En muchos sí tienen casos y les han dicho que no. Entonces, yo trato de meterme al sistema, ver si traen recibos y checar. Checar si tienen peticiones previas para ver si califican por medio del papá, de la mamá, de una petición de un hermano. Y tratar de descartar todo lo que se pueda. Y ayudarlo lo más posible. Lo más posible. Ya ustedes saben, ustedes ahí en Kennedy, la oficina de abogados de Kennedy Salinas tienen una mano amiga que siempre los va a ayudar con los mejores atenuantes para usted, sobre todo para el cliente. Porque en eso se basa la credibilidad y la confianza que le han depositado a Kennedy Salinas durante todos estos años. Que han estado dando servicio aquí en todo el Valle de Texas porque estamos desde... Desde el Paso hasta Brunsville y en toda la República Mexicana. Ya usted sabe. Marca el teléfono que aparece aquí en pantalla para cualquier duda y cualquier tipo de inconveniente que a usted se le haya presentado en la vida. Mi amor, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta sección fabulosa y súper famosa. Ya hay nuestro programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Te volvemos a molestar pronto. Gracias. Aquí estoy. No se vayan. Regresamos con nuestro programa después de la pausa. A todos nos dan cataratas si vivimos lo suficiente. Ha notado que no está viendo tan bien como antes, que tiene visión borrosa, que las luces tienen destellos, que se tienen que acercar a los anuncios más para poder leerlos o que simplemente no está leyendo tan bien como antes. La catarata es cuando el lente cristalino con el que nacemos se opaca, afecta la vista, afecta las actividades del día y la calidad de vida de las personas. Cuando las personas notan los cambios en su visión, tienen que venir con el oftalmólogo para poder diagnosticar las cataratas. Hacemos un examen de la visión completo, incluyendo la agudeza visual, pero también dilatando la pupila para poder diagnosticar la catarata adentro del ojo. Hacemos el tratamiento más nuevo para la cirugía de cataratas. No pongo inyecciones alrededor del ojo, no pongo suturas, no pongo partes. Entra en la mañana, sale esa misma mañana con un escudito transparente viendo por el ojo, no duele y a la semana hacemos el ojo. Hay condiciones que aceleran la formación de cataratas, incluyendo el fumar, exposición prolongada a la luz ultravioleta del sol y la diabetes. Por eso es muy importante que nos venga a visitar anualmente. En la zona de la zona de cataratas, en la zona de cataratas, en el centro de cataratas, en la zona de cataratas, ¡Gracias! Corazones, y nos encontramos aquí con la responsable de la Esquinita de la Salud, con Lina Garza, que nos viene a hablar un poquitito de qué es Bifid, de qué nos trae aquí a nuestro Valle de Texas, y qué hay de nuevo allá en la Esquinita. Hola Lina, buenas noches, ¿cómo estás, corazón? Hola Sandra, buenas noches, qué gusto estar de nuevo aquí contigo. Así mismo, mi amor. Lina, cuéntame, vamos a hablarle para el que no vio nuestro programa la semana pasada, ¿qué es Bifid? Ok, Bifid es una tienda personalizada, es una tienda de suplementos, allí usted puede encontrar todo lo que usted necesita para bajar de peso, para mejorar su salud, para mantenerse en forma, es una tienda donde usted puede encontrar proteínas, puede encontrar jugos naturales, los shakes que le llaman, shakes de proteína o licuados de proteína, puede encontrar el InBody Machine, que es una máquina donde le hacemos un assessment, le hacemos una evaluación de lo que su cuerpo, cómo está compuesto su cuerpo, nuestro cuerpo está compuesto de agua, grasa y músculo. Tenemos el concepto de que somos gordos por el peso que tenemos, pero el peso no es lo que nos hace gordos, lo que nos hace gordos es el BMI que le llaman, que es la cantidad de grasa que tiene el cuerpo. La maquinita nos da ese resultado y ahí en la tienda estamos preparados para poderle decir de qué manera puede bajar esos kilitos de más representados en grasa corporal. Exactamente, corazón. Y de lo que tú me estás hablando fuera de cámara, Lina, ¿qué llegó nuevo a la tienda? Ok, ¿qué tenemos nuevo para perder peso? Por ejemplo, para las mujeres tenemos un pre-workout que se llama Fierce, que es de la marca Black Market. Ese pre-workout tiene un termo generic que es especial para perder peso durante el ejercicio. Este también tiene biotina que nos ayuda a las mujeres con las uñas, con el pelo, con las arrugas, con el estado de ánimo tiene también serotonina, este nos ayuda a estar bien animadas todo el día. Pero lo especial es que ayuda a perder peso durante el ejercicio. Para los hombres también tenemos uno también de la casa Black Market que se llama Steam, que también tiene bastante contenido de cafeína que les ayuda a tener un rendimiento mejor durante el ejercicio. Más energía. Exactamente. Y como les repito, en B-Feed usted va a encontrar tres o cuatro diferentes líneas de productos que son los básicos, pre-workout, proteínas, aminoácidos, fat burners. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son diferentes. Mi cuerpo no reacciona o no funciona igual o no necesita la misma cantidad que el tuyo para perder peso o para construir músculo. Claro. A veces pensamos que entrar a una tienda de suplementos es tener la pared llena de diferentes cosas que a veces ni sabemos para qué sirve. Realmente es como cuando vas al doctor. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy buscando, este es el resultado que yo quiero, ¿cómo me ayudas? Exacto. Entonces ahí tenemos cada cosa para cada necesidad. Claro que sí, ¿no? Ahora que viene Valentine's, ¿qué tenemos especial allá en B-Feed, Lina? Bueno, para Valentine's, incluso no Valentine's, a partir del primero de febrero, están todos invitados para que vengan a probar nuestra Strawberry Passion, que trae banana, trae fresa y obviamente con la proteína Isoflex o Iso-100, que es como las preparamos. Y este shake durante todo el mes va a estar en 5 dólares. Ya ustedes saben, no pueden dejar de pasar por B-Feed. Lina, muchísimas gracias, mi amor, por haber estado con nosotros, trayéndole un poquitito más de información a esas personas que quieren empezar el año con una meta de bajar de peso o mantenerse o simplemente por salud. Así es, muchas gracias y los esperamos. Gracias, mi amor. Gracias. Nos vamos ahora a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 La siguiente canción que vamos a tener, la selección que vamos a presentar ahorita, es una canción que le escribí a mi madre. En inglés se llama Mama's Prayers, pero en español es Las Oraciones de Mi Madre. Y eso es una canción muy especial que la dedico a todas las madres que nunca dejan de orar por sus hijos y sus familiares. Es una canción titulada Mama's Prayers de Whiskey Dean. La canción titulada Mama's Prayers de Whiskey Dean. And the candle at both ends, ensures hell take its toll. Mama's Prayers, save me from this mess. Mama's Prayers, laid my demons down the wrist. I tried so hard to fight them all to strengthen me regrets. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!